Pedaleamos 10.000 kilómetros cruzando África y Medio Oriente para ver a Messi y toda la escaloneta campeones del mundo en Qatar. Hoy se cumple un año de nuestra llegada en bicicleta a Doha y no podemos dejar de celebrar tremenda hazaña. Muchas veces que tuvimos la ruta, que no teníamos más fuerza, que no sabíamos qué carajos, qué hacíamos acá y nos preguntábamos. Así como todo un país, elegimos creer y llevamos nuestro cuerpo y mente al máximo, porque la pasión por la celeste y blanca no tiene límites. Queremos agradecer a cada persona que formó parte de esta aventura y nos ayudó para cumplir nuestro gran desafío. Y no se olviden de que los sueños están para cumplirse. No sé si jodo, me lo tomo en serio y desconfío, él me va a dar un saludo. Llegamos a este lugar, este lugar está súper protegido, como vemos ahí. Las redes están todas no dobladas, porque se muestra a hacer nuestra casa aquí por hoy. Estamos terminando este viaje de seis meses, papá, vamos. Último día para los pibes de todo pedal, los últimos 90 kilómetros y llegamos a Doja a disfrutar el mundial. Sintiendo el final, no es eterno el carnaval, si es etéreo lo carnal, encontraremos algún otro canal. Para juntar el plexo, de fondo un saxo y queremos sexo. Ahora recuerdo la primera vez que te reíste y las ganas que me dieron de que se me ocurre un chiste. ¿Cómo van a convencerme de que la magia no existe?